Aquí le damos la bienvenida, Ingeniero Uzcategui, muy buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de diálogo a través de I-99. Sí, buenos días. ¿Me ayuda con su cámara, por favor? Perfecto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día. Vamos a arrancar esta entrevista, por favor, adelante mi querido Alberto. Por supuesto, le habíamos propuesto al Ingeniero Uzcategui tratar esta temática referente a cómo van avanzando cada uno de los aspectos que tienen que ver con este proyecto de construcción del quinto puente o viaducto del sur, como se le denomina acá, Ingeniero. Básicamente, ¿qué nos puede comentar a esta hora? Habíamos escuchado, pues, al Ministro de Transporte y Obras Públicas, en su momento, decir que había muchas empresas extranjeras que estaban interesadas, que estaban solicitando información. Básicamente, a esta hora estamos prácticamente cerrando el noveno mes del 2021. ¿Qué nos puede comentar? Buen día. Sí, buenos días a la audiencia. Muy buenos días también. Y al momento tenemos alrededor de unos 80 registros en la página web del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. De estos 80 registros, hemos contabilizado alrededor de 30 empresas realmente fuertes que podrían intervenir, las cuales son un 60% internacionales y un 40% nacionales. Así estamos al momento. Ha despertado un gran interés el quinto puente de Guayaquil. Correcto. 30 empresas fuertes, ¿no? Lo que significa, y esto para hacer precisiones, ¿no? Porque a veces se entiende de que ya ellos son los que quieren contratar. Son quienes están solicitando, están interesados y están solicitando información. Así es, ¿no? Sí, es un registro previo que se hace y que se lleva en la página web del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, donde ellos obtienen la información para poder armar sus propuestas de acercar una iniciativa privada de acuerdo a los requerimientos del Ministerio en la fecha prevista. En esos requerimientos del Ministerio y en las instrucciones que ha dado el señor Presidente de la República, básicamente, ¿cuál es la modalidad de contratación que se va a implementar? ¿Estamos hablando de una alianza público-privada, de una inversión total de la empresa privada? ¿Cómo, cómo, cómo básicamente se lo está llevando o cómo se lo va a llevar el proceso? Se busca, se busca una inversión totalmente del privado. Depende de las corridas financieras o de los proyectos técnicos que ellos realicen para poder ver si el 100% va a ser un aporte privado o se va a necesitar algún aporte por parte del Estado. Eso ya vendría indicado en esta presentación de la iniciativa privada que se hace a nivel de estudio de prefactibilidad. Esta es una inundación pública, la hace el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para la presentación de iniciativas privadas en base de los requerimientos, como le comentaba, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. O sea, requerimientos básicos como las vías cuatro carriles, el puente de cuatro carriles, vías de enlace que pueden ser en dos carriles, cuatro carriles, dependiendo ya del tipo de estudio y el tipo de propuesta que nos haga llegar cada uno de los oferentes, digamos, de estas iniciativas privadas. Ahora, es importante terminar algo, en plazos, a ver, nos queda básicamente un trimestre, ¿no?, del presente 2021. Hablando de tiempos, ¿qué laxo, qué tramo llevaría precisamente todo este proceso? Porque, volvemos a ser bastante puntuales, ¿no?, se está en la fase primaria de receptar o de entregar, como se le puede ver, pues, información de las compañías, de los constructores nacionales y extranjeros que estén interesados, básicamente, por el asunto. Pero, todo el proceso, hasta contratar, ¿qué tiempo llevaría, ingeniero? Bueno, todo el proceso, estamos anclados al decreto 1190, el cual tiene unos tiempos los cuales tenemos que cumplir. Pero, estamos pensando que, alrededor de, desde enero, que se van a entregar, porque se amplió 30 días, desde enero, que se recibirían las iniciativas privadas, estamos pensando que, entre un año, un año o tres meses, podríamos estar ya listos para iniciar la construcción del quinto puente. Claro, entonces, nos llevaría el B22, ¿no?, en proceso contractual, como para arrancar el 2023, la construcción de la obra. Ahora, le hemos graficado, ¿no?, a nuestra audiencia, en anteriores entrevistas, análisis que hemos hecho sobre esta temática, pues, la importancia que tiene esta obra, el alcance nacional de la misma, porque a veces también, como que hay la visión allá, es que es la construcción de un puente, de un viaducto para Guayaquil. Pero esto tiene otras características, ingeniero, ¿no?, prácticamente de poder consolidar el comercio y la exportación acá, en Guayaquil, ¿no? De hecho, de hecho, es una obra que no solamente es de ámbito de la provincia de Guayas, o de Guayaquil como tal, ya es una obra a nivel nacional. Estamos hablando de toda la salida del puerto a través de esta obra que nos va a maximizar los tiempos, en el sentido de que optimizar, diría yo, los tiempos de viaje que van a tener la salida de los productos, al ingreso de los productos al puerto. Eso realmente es un costo, si bien intangible, pero es un costo que representa un ahorro bastante fuerte que hemos calculado alrededor de entre unos 100 a 150 millones de dólares a los transportistas y a la gente que hace el comercio en ese lugar. Claro, usted menciona, ingeniero, costo intangible, pero incluso, o sea, hablando de esto, de esas cifras, hay algo todavía que puede ser mucho más importante todavía, ¿no? El hecho de que los transportistas se lo podrían ahorrar, pues, por temas de combustibles, de gastos en combustibles, pero, por ejemplo, la ciudad dejaría de soportar un flujo vehicular tan pesado, el tema de contaminación ambiental, el tema hasta de estrés, que eso también es súper incuantificable, ¿no? El estrés de quienes habitan por los sectores, por donde pasa, pues, alguna de estas vías, es tremendo. Realmente es algo tan necesario. Siete con nueve minutos, estamos conversando con el ingeniero Fabián Uzcategui, subsecretario de Delegaciones de los Servicios de Transporte de Obras del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Henry Avelino tiene otras inquietudes para usted. Gracias, gracias, Alberto. Siete y nueve de la mañana, ingeniero, un excelente día. Bueno, poder escuchar los plazos que existen, que la ciudadanía, la gente en el país pueda conocer que este será un proyecto, poco a poco comienza, pues, ya tener realidad y conocer los plazos es vital. ¿Puede recordarnos las bondades de este proyecto? ¿Desde qué parte del sur sale? ¿Dónde conecta? Justamente para que la ciudadanía pueda, obviamente, conocer un poquito más a fondo qué detalles, a qué altura está en el sur, dónde va a desembocar, qué va a conectar. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Mire, este proyecto se lo ha dividido básicamente en cinco tramos. Un tramo de alrededor de 7 kilómetros, 7.6 kilómetros, que arranca desde la avenida Cacique Tomalá hasta el inicio del viaducto, es decir, el inicio del puente sobre el río Guayas. Es el puente más largo que se va a construir en el Ecuador, y este es el segundo tramo que tiene una longitud de 3.44 kilómetros. El tercer tramo es desde el fin del viaducto, es decir, fin del puente sobre el río Guayas hasta la intersección de la bifurcación donde se va hacia la avenida Durán-Boliche. El cuarto tramo es un enlace a la vía Naranjal, es decir, sale al estatal 25, y el quinto tramo es el enlace a la vía Durán-Boliche directamente. Esos son los tramos en que está concebida la vía, el proyecto. Excelente, ingeniero. Y de acuerdo a los estudios que ustedes han podido realizar, el tiempo que se ahorra, el tiempo que se va a ahorrar, hay muchos beneficios, el tema del combustible, las llantas, pero sobre todo el tiempo para poder trasladarse desde el punto de la ciudad hacia toda esta mega infraestructura que se está construyendo. El ahorro en tiempo, ¿a cuánto sería? Alrededor de una hora se podría ahorrar en los viajes del movimiento de todo el circuito. Mire, es bastante importante, especialmente para la gente que hace la carga pesada, para los viajeros también, incluso que nos van a salir desde el sur y coger estas vías. Cruzar la ciudad ya es una hora y media por lo menos hasta llegar al puente de la unidad nacional y poder salir de esta forma desde este viaducto tan importante va a ser fabuloso. En cuanto a los veneros laborales, las pasas de trabajo y este ingeniero, ya ustedes tienen medido eso bien, ¿no? Realmente sí, o sea, se va a usar manos de obra 100%, incluso local. Eso va a rezar dentro de los contratos. Obviamente, ciertos técnicos por el tipo de obra serán posiblemente extranjeros, aunque aquí a nivel nacional tenemos muy buenos técnicos para estructuras como puentes y para la misma vía que se va a desarrollar. Así es que va a ser un beneficio total en todo el sector, en todo el cantón de Guayaquil. Un beneficio maravilloso, 7 y 13 de la mañana. Claro que sí, qué importante, ¿no? Esperemos, pues vamos a estar, ingeniero, consultándole permanentemente sobre esta temática, ¿no? De gran importancia. Usted lo delineaba, una obra que no es simplemente, pues, para la provincia del Guayaquil. Una obra nacional, mientras lo escuchaba el ingeniero Uzcategui, por ejemplo, ¿no? Recordaba un poco, uno que anda por las carreteras también, carga bananera, carga camaronera, que viene, por ejemplo, de la provincia del Oro, de la parte de Naranjal, por ejemplo, ¿no? En fin, todo eso, pues, va a ser beneficiaria justamente, pues, para poder salir. O incluso la que viene de la Sierra Centro, ¿no? Utilizando la vía que viene de Babaoyo, Yaguachi, Durán, se vería también beneficiada porque de alguna forma también se va a enlazar. En fin, ¿no? Es fabuloso todo esto, ¿ah? Así es, así es. Es una obra realmente icónica dentro del ámbito nacional. Ingeniero, agradecerle por estos minutos, por la orientación, y ya estaremos, pues, más adelante también volviéndole a consultar cómo va avanzando cada uno de los aspectos que tienen que ver con este proceso contractual. Un abrazo desde Guayaquil, ingeniero. Muchas gracias y siempre a las órdenes. Son las 7 de la mañana con 14.